¿Cómo están? Bienvenidos. CNN Prime comienza a las 9 de la noche. Hoy la presidenta Bachelet viajó a la Ucranía. Normalmente eso debería ser una nota al margen en las noticias, parte de la rutina de todo gobierno. Pero hoy fue la noticia del día, por responsabilidad de la misma presidenta que dejó pasar casi dos años en este mandato antes de visitar la región por trabajo. Solo había ido de vacaciones y su inexplicada ausencia se convirtió en el principal argumento en su contra de agricultores, camioneros y políticos de la zona. Y su viaje solo amplificó las críticas porque se organizó en secreto y se ocultó hasta último minuto a la prensa que fue citada al aeropuerto sin revelar el destino del viaje. Incluso parlamentarios, oficialistas, funcionarios de gobierno y las propias víctimas de la violencia fueron informados sobre la marcha de la presencia de la presidenta en la zona. Mala señal porque si la moneda quería demostrar normalidad y dominio de la situación con este viaje, tanto secretismo logró todo lo contrario. Más bien reforzar la impresión de un gobierno sobrepasado y que ve a la Araucanía como un territorio hostil. Hoy en CNN Prime.